Hola Pumas, Pumafiteros y Pumafiteras, ¿cómo están? Ya estamos aquí en una transmisión más de Pumafiter, felices de estar aquí con ustedes y de que se conecten con nosotros para empezar con esta rutina. Yo soy Daniela y Angélica, aquí está, ahora le toca hacer invisible a ella. Ahorita viene como les pusimos ayer en nuestra página, estamos en una clase con la Enes Morelia en un festival por la salud mental y emocional, estamos terminando la clase allá y ahorita ya migramos por acá y ahorita nos acompañará, ella está calentando de aquel lado, así como todos los Pumafiteros que se conectaron allá al Facebook de la Enes Morelia y que ya están acá con nosotros. Pero vamos a, pues vamos a empezar aquí, ¿vale? El día de hoy vamos a hacer una clase, hemos estado haciendo clases con diferentes tiempos, diferentes modalidades, diferentes números de ejercicios. Hoy vamos a regresar a nuestras barras. Vamos a hacer, como ya nos vieron el lunes en Pumafit, vamos a hacer 10 ejercicios, 50 segundos, 15 de descanso, 2 vueltas y listo, ¿ok? Entonces, para, les digo lo que necesitan primero que nada, necesitan su colchoneta o toalla, sus mancuernas o botellas y aquí nosotras tenemos un disco que seguramente ahí como ustedes tienen un equipo muy profesional en su casa algunos tienen, sino un libro, bueno, no un libro así, no un libro delgadito, no. Si son delgaditos así, entonces unos cuatro libros o una enciclopedia planeta o un sartén de su mamá viejito, no saben, a traer ahí el sartén de esas marcas que anuncian de diamante y no sé qué y la mamá se... La Biblia. Exacto, la Biblia, por ejemplo, con todo respeto la ponen para hacer ese ejercicio y ya, ¿ok? Sí, bueno. No veo... Mi celular está... Nuestro celular está allá, pero los saludo a todos. Ahí ahorita Sofi... Ah, no, no les dije que está Sofi con nosotros, bravo. Y Sofi nos estará ayudando y nos estará ahí leyendo los mensajes para saludarlos en lo que viene el celular con todas las cosas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a calentar. ¿Ok? Ahí te van los saludos. Perfecto. Daniel Aarón dice hola, Arturo Adame, Don Aki, Rafman, Ale, Tere Vázquez, Kimi Anji, Diego Jiménez, Paola Stein. Hola maestra, ¿cómo están? Y hola a todos los que nos ven, a esos que nos saludaron, salúdenos ahí todos los otros 963 personas que nos están viendo. Póngannos ahí que nos están viendo, salúdenos y listo. Pues bueno, vamos a empezar a calentar. Empezamos. Abro piernas más allá de lo ancho de los hombros y voy a empezar moviendo mi cadera de un lado al otro. Uno, dos, tres, aprieto abdomen, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, estoy estirando mis ingles, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. En esa posición giro mis puntas hacia el lado derecho, flexiono mi rodilla sin que mi talón se levante y hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Hacia el otro lado, puntas hacia el otro lado, flexiono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Regreso al centro, cierro mis piernas y voy a hacer uno, dos, abajo, cambio, uno, dos, abajo. Tengo que dar un pequeño paso para poder cambiar sin que se vea así como que estamos pisando o matando cucarachas. Pasito, uno, dos, cambio. Si necesito agarrarme de algo, me sostengo, uno, dos, pasito, uno, dos, dale, uno, dos, uno, dos, uno, dos, dos más de cada pierna. Una, última, de cada pierna, uno, dos, sale, siguiente, voy a hacer, me voy a poner así, voy a tocar mis puntas, voy a dar uno, dos, tres, cuatro, hasta donde no se levanten mis talones y regreso. Y me levanto, otra vez, hasta donde no se levanten mis talones y regreso, sin que se flexionen mis rodillas, bueno intento que no se flexionen mis rodillas y regreso, dale, uno, dos, uno, dos. Uno, oigan, a mí todavía me duelen mis femorales, no tengo respeto, desde la semana pasada no se me quita. Últimos dos, uno, voy otra vez, uno, dos, voy por mi tapete. Mi colchoneta, o su alfombra, o lo que sea. Vamos a hacer una reverencia, cruzo mi brazo por abajo como cuando estiramos, regreso reverencia y voy a seis puntos. Hacia un lado, hacia el otro, reverencia, esos seis puntos. Pompas hacia los talones, cruzo brazo por abajo, regreso, seis puntos. Hacia atrás, brazo hacia un lado, regreso reverencia, seis puntos. Dos más de cada lado. Oigan, yo ya estoy subiendo. ¿Mucho calor o? O yo estoy muy gorda. Ah, bueno. Gracias a ti por echarme porras. Último. Listo. Sale. Ahí. Si me puedo hincar, me quedo hincado o hincada, voy a llevar mi pierna de lado, ¿ok? Y ahí voy a ir punta, al frente y arriba. Si no lo puedo hacer hincada o hincado porque me duele estar hincada, entonces de pie abro pierna, voy a la punta, voy al centro y me levanto. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer seis de cada lado. Dale. Punta, al frente, arriba. Punta, al frente y arriba. Cuando voy al frente, echo mi pompa un poco hacia atrás para que pueda llegar más al frente. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cambio de pierna. Si estoy hincada o hincado, cambio hacia el otro lado. Si estoy de pie, voy hacia el otro lado también. Arriba. 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 Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Sale. Voy arriba. Tengo mi colchoneta. Brazos. Estirados. Circulitos hacia un lado. Uno. Ya no bajo los brazos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Hacia el otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambio. Arriba de cabeza. Y abajo. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. No los bajen. Dieciséis. Aquí. Flexiono. Mis codos. Quedan en esta posición. Al frente. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. No los cierro. No los bajo, perdón. Abro y cierro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. No los vayan a bajar. Ya casi acabamos. Último ejercicio. Quince. Dieciséis. Aquí. Hacia arriba. Abro. Abajo. Uno. Ahí ya descansamos. Dos. Al frente. Arriba. Abro y abajo. Tres. Cuatro. De esto solo vamos a hacer diez. Cinco. Seis. Dale, dale, dale. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dale. Último ejercicio. Hombros. Adelante. Hago conchita. Atrás. Dos. Tres. Mi abdomen. No porque esté haciendo conchita. Entonces estoy todo ahí. Este. Haciéndome bolita. Mi abdomen está contraído. Y solo mis hombros adelante y hacia atrás. Siete. Ocho. Nueve. Y miren. Mágicamente. Trece. Catorce. Quince. ¡Tarán! Dieciséis. Sale. Tomamos agua. Ya vine. Ya estoy aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo se han portado en este tiempo que no estuve con ustedes? Hola, sí. Hola, Arely. Hola, Erie. Hola, Lau. Pandasauri. Hola, Vivi. Diego. Elisa. Y las otras trescientos ochenta y seis personas que nos están viendo. Muchas gracias. Nuevecientos sesenta y ocho metros. Ya habíamos dicho. ¿O a poco ya se nos fueron quinientos? No, no lo creo. No, mira. Siguen ahí. Así. ¡Tomen agua! Es importante. Oye, ahora estoy gritando porque nosotros no teníamos micrófono y entonces sentía. Estoy gritando. Pobre Sofi. Ahora está toda torda. ¿Se portaron bien o no? Sí. O los tengo que regañar. ¿Qué dice Sofi que creía que la que regañaba era a Daniela? ¿Ustedes creen? Ahí escríbanle a Sofi, díganle cómo. Los que han tenido oportunidad de tomar clase en vivo con nosotros. Díganle. Platíquenle. 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 ¿Cómo soy yo una belleza de persona? O sea, ella también, pero como maestra. O sea, también. Ya, Daniela, basta. O sea, ya. Hola, Ángeles. Hola, Bere. Hola, Gonzalo. Hola, Conchis. Hola, Paquito Pedraza. ¿Cómo estás? Saludos hasta Temisco. Hasta el Instituto de Energía Renovable de la UNAM. Allá, saludos. Sale. Saludos hasta Mexicali, Gonzalo. Gracias por vernos. Vamos a empezar. Como ya les dije, la clase va a ser volver a nuestros inicios. Y ya, al futuro, dices, volver al futuro. Ay, oigan, el otro día te estaba viendo. Qué divertida es una película. Oigan, ¿ya vieron que Macaulay Culkin ya tuvo hija? Qué impresión. Macaulay Culkin, yo, o sea, hablan de Macaulay Culkin y yo pienso en esto. Frente al espejo. Sí saben de qué estamos hablando, ¿no? Saben que estamos grandes, pero. Ay, no frieguen también. Macaulay Culkin lo pasan todas las navidades. Y todos los veranos. Y todo el año va a estar pasando ahí Macaulay Culkin. Vale, entonces ya tienen su material, ya tienen sus enciclopedias Planeta, o sus cinco libros, o el sartén de su mamá. No, como el sartén. Ya les dije que no, el de uno así, chaparrito, viejito. Ah, ok. El que se pega. Ajá, el que ya se pega, ya, ese. Exacto, ese que haces el desayuno y el huevo, haces tres huevos y al final te comes nada más uno y medio porque el otro se quedó en el sartén y ya. Hola Eugenia, hola Paletita, hola Dani, hola Ester, hola Ixchel, hola Luz María dice saludos a Dani, excelente, sonrisa. Hola Nan, otra vez, hola Sofí. Súper. Sofí, aquí está Sofí. Sí, por eso. Sofí, Lorenzo, hasta Oaxaca, que ya nos mandó su foto del día del niño. Sofía, no me has mandado tu foto del día del niño. Estás, solo porque son del staff de Deportes Unam se les perdona, pero nada más por eso. Bueno, vamos a empezar. Primer ejercicio. Estén plancha alta, alinea tus muñecas, tu codo, tus hombros, tu cadera no está arriba, tu cadera no se cae. Y vamos a llevar una rodilla al pecho, regreso, hago un jumping jack. Rodilla al pecho, regreso, jumping jack. ¿Estás? Tranquil, ay tranqui. Sale, ¿listos? ¿Listas? Sí, mix. 50 por quien se acuerden. Que nos ayude Sofí también, puede ser. Listas. 3, 2, 1, vas. En plancha, rodilla, jumping. La otra, jumping, sale. Ahora, cuando estoy saltando, no se me está sufriendo ni bajando la cadera. Controla. Hola, nano, ¿cómo estás? Dale, dale. Que no se caiga la cadera cada que hacen el salto en jumping jack. Ahora no puedo hacer el salto. Aquí, abro en pasos, regreso. La otra, abro en pasos. 15 segundos, dale. 10, ahora. 10, ahora. Tiempo. Siguiente. Doble crunch. Tus manos apoyadas en el piso, dedos, viendo hacia los pies. Y ahí vamos a llevar fuertemente las rodillas al pecho, sin hacerte concha, sin hacer cosas raras. Y cuando extendemos esta vez, cruzamos la pierna por encima de la otra. ¿Ok? ¿Clarísimo? Si tienen micrófono, pónganse lo de lado. ¿Listo, Sofía? Tú nos dices. 1, 2, 3, ahora. Sale. Aquí, cruza la otra. No coordino, mis. Y me suena todo. Bueno, yo lo voy a hacer sin cruzar, pero ustedes háganlo cruzando. Saca en el pecho, acuérdense. Jala con fuerza. Cuando tus piernas se extienden, tu tronco va hacia atrás. Cuando tu tronco está arriba, entonces flexiona tus piernas. ¡Tiempo! ¡Tiempo! No, espérate. Tomen sus mancuernas, su disco, su garrafón, su botella, su lo que quieran. Y según el dibujo, que está muy claro. Está muy claro, ahorita se los vamos a enseñar a la mitad. Vamos a estar en 6 puntos. Esto es apoyo puntas de los pies, apoyo rodillas, apoyo manos. Una mano, no voy a sacar la cola de pato, mi espalda está derechita. Y ahí, con una mano, voy a elevar el brazo al frente y al lado, con mancuerno. ¿Ok? ¿Sí o no? Va. ¿Listo? ¿Listos? Sofí nos da la indicación. ¡Ay, ay, ay! ¡Tres, dos, uno! ¡Abra! ¡Sale! ¡Dale! ¡Controla! ¡Acuérdate! Tú controlas para subir y para bajar. Esto es no subes y dejas que se te caiga la mano. Ahora, no porque estoy solo con un punto de apoyo, cuando abro, se me gira el tronco. Solo levanto, elevo el brazo y mi posición sigue igual estática. Como gimnasia estática. Como gimnasia estática. Cinco, cuatro, tres, dos, tiempo. ¡Tiempo! Medio burpi. ¿Qué? ¿Qué? Me hablan de Elena Morelia, ahorita vengo. Voy a hacer la clase de gimnasia estática 2. ¿Cuál vi que iban a hacer la película número 2 o algo así, el reencuentro? No me acuerdo, lo voy a buscar y luego les digo. Medio burpi, ya sabes. Saltas, no, te elevas brazos, vas abajo, piernas hacia atrás, me quedo en plancha, regreso y subo y así. O sea, sin flexión y sin salto esta vez. No restirense bien, no le hagan. Estiro, vas, sale. Cuando usted diga. Tres, dos, uno, ahora. Estiro, voy abajo. Si no puedo hacer. En salto, paso, 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 paso y arriba. Cuando llevo las piernas atrás y lo haces con salto, no se te cae la cadera. Controla. Oye, es que el micrófono se me está subiendo hasta la verdad. Tres, dos, tres, dos, uno. Vale, ya casi. Eso quiero que veas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Eso, ya está. Va. Siguiente. Con su disco, con su sartén, su enciclopedia planeta. Van a poner apoyadas. Yo lo voy a hacer sin apoyo. ¿Qué te parece? Ah, ok. Para que tú tengas esto y para que no tenga la posibilidad de tener un apoyo. Separen sus piernas a lo ancho de los hombros. Apoyen el talón. El metatarso está en el piso. Y ahí hago la sentadilla. Esto nos va a ayudar a bajar más. Tu espalda está derecha. Tu cadera echa hacia atrás. Tu pecho afuera. Evita sacar la cola de pato. Y nos permite también evitar el rebase de rodillas. Y la sonrisa del 21 de abril es... Muy bien. Todo bien. Ahora, no puedes, no tienes enciclopedia planeta, sartén, libro, discos. Hazlo como yo, sin apoyo en los talones. ¿Listos, listos? Sí. Tres, dos, dale. Eso es. Ahora baja lo más que puedas. Concéntrate. Ya estás un poquito más fuerte. Entonces ya, ya puedes exigirte un poquito más. No hiper-extiendas cuando te levantes. Acuérdate, no hago esto. No te consientas. No seas condescendiente contigo mismo. Dale, tú puedes. Trabajo para cuádriceps, para glúteos, femorales también están involucrados. Todo tu peso en los talones, sé consciente de ello. ¡Alto! ¡Tiempo! Desde que dijo, ¡ay! Me imaginé que algo había pasado con él. Un minuto treinta. Lo bueno es que ustedes ya están más fuertes. Ya, si Sophie se le va, pues ya. Siguiente, vamos a hacer fuente. Si traes micrófono, de lado, acuérdate. Ahora, te acuestas en tu colchoneta. Pegas tus talones lo más cerca de tus nalgas que puedas. Eleva cadera. Junta las alitas por detrás de la espalda. Y ahí. ¿Ok? Vamos a subir y bajar chiquito. Y ya. ¿Sí? Sí. Va. Sí, Sophie, sí. Tres, dos, ¡dale! Eso, Sophie. Eso es. Ahora que regresemos a PumaFit, vamos a poner a Sophie ahí a dar las indicaciones. Súper. Aprieta las nalgas. Eso es lo que estamos trabajando junto con los femorales. Glúteo y femoral. Entonces, sube fuerte y aprieta. Relaja tu cuello. Protege tus cervicales. Junta tus alitas. Para que no estreses tu espalda, tus lumbares. Pero, ¿alas de verdad o bóngeles? ¿Por qué esos bóngeles no son alas, eh? No, no. Ah, bueno. Alitas. Alas de verdad. Dale, dale. Dos minutos cuarenta. ¿Sí? Mis Sophie. ¿Cuánto va de tiempo, mis? Ah, hazlo. ¿No vas a poner algún? Ah, bueno. Ah, bueno. Esa es la que es más obvio. Obvio. Eso sí, gracias, Sophie. Siguiente. Siguiente. Plancha baja. Sobre antebrazos. Espalda derecha. Lo mismo. La pompa no está arriba, no está abajo. Y llevo mis talones a mis pompas. Solo flexiono las rodillas. No quiere decir que cuando elevo, entonces eleva mis pompas. ¿Ok? Sí. 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 50 segundos. Esperamos. En teoría. Tres, dos, nueve. Eso es. Controla. Si eso todavía está un poquito difícil para ti, mantén la posición de la plancha, entonces. Ay, yo. Yo. Sí. Todos. Dos. 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 Diez segunditos. Súper. Dale. Diez segundos más. Tú puedes. Aguanta. Cuatro. Tres. Dos. Tiempo. Eso. Ahora sí fueron 50 segundos. Muy bien, Sophie. Sás. Siguiente. Este es el ocho. Jumping jack. Con la variación de... Piernas juntas abajo y abro arriba. Bajo la nalga. Y ahí salto, subo y bajo. Si no lo puedo hacer saltando, me acuesto en la colchoneta. Y duermo. Y duermo 50 segundos. ¿Listos? ¿Listas? Tres. No te vayas a pasar de este subir porque es así. Tres. Dos. Uno. Dale. Amortigua al caer. Juntas. Ya estás flexionando. Piernas. Protege tus rodillas. Echa la cadera hacia atrás. Tres. Ya ves. Dos. ¿Qué hace que nos deshidamos más? ¿Quién puede? Déjame eso. Exacto. No, la cita que sea más... Más intenso esto. Más intenso. Dale. Diez segunditos. Vale, tú puedes. No te pares. Aguanta. Cinco. Fuerte. Tres. Dos. Tiempo. Eso. Araña en punta. Plancha alta. Muy bien. Empezamos en araña. Apoyados en manos. En puntas de los pies. Cadera hacia el techo. Bajo a plancha. Y regresa. Y así muchas veces. Y ya. Y ya. Tres. Dos. Uno. Dale. Esto es. Controla tu regreso. Estírate muy bien. Cuando vas araña. Estiras hombros. Estiras espalda. Tu cadera bien atrás. Y cuando voy a planchar. Controla la posición. Para que no se me caiga la cadera. Tres. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Tiempo. Abdomen inofensivas Ya se la saben Si traen micrófono, a un lado Very fácil Acostados Boca arriba, extensión completa de manos y pies Los pies y las manos Ya no tocan el piso Llevo rodilla al pecho Es inofensiva alternada Media inofensiva Llevo rodilla al pecho Y intento abrazarla Con mis manos Cuido también las cervicales Ahí Y ya No vaya a ser 3 2 1 Lo primero que dice Ya La mil da su instrucción Del micrófono Se me olvida Ahora primero lleva la rodilla al pecho lo más que puedas Y entonces después Acercas tu cabeza Esto es No quieras hacer esto y te levantes Como un medio Doble crunch Primero la rodilla lo más que puedas Y después subes para tocar la frente con la rodilla Ahora aprieta el abdomen Para que cuando hagas la extensión No se haga un hueco No se haga un hueco ahí Haz lo mismo Un hueco en tu espalda Aprieta el abdomen 10 segundos Para que esté todo el tiempo Mi espalda bien pegada al piso 5 4 3 2 Tiempo ¡Wii! 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 Ven como la navidad de mi pobre inquilito puede ser también en verano En Pascua ¿Cómo están? Tomen agua Séquense el sudor Estás en Jalapana, ¿no? Hola, saludos hasta allá ¿Viste que bonito tiburón puse en el video? Hola Tete, besito hasta allá Hola Agualito Ana, muchas gracias por vernos Chío dice hola Sofí Dan, gracias por vernos ¡Qué bueno que nos sigues! Gracias Ah, fue la doctora la que dijo que Sofí hace que se exijan más Pues ya, Sofí va a dar clases, fíjate De 9 a 10 de la mañana Para que las sintonices Sofí, qué gran actitud, gracias Súper, Mitch No es cierto porque luego dicen No, también te queremos Ya sí, ya sé que me quieren Bueno, ya está Ya se los aprendieron Ya vieron cómo son Eh, ¿cómo se sienten? ¿Bien? ¿O no? Con mucho calor ¿Qué calor hace? Solo soy yo, ya les dije Sofí está con su sudadera Sofí está con su sudadera Entonces por eso que sí me preocupa Que yo también ya me voy a tapar Yo me dio frío Entonces sí soy yo, creo Ya me voy a poner mi suéter también Ok, ya se los aprendieron Ya podemos ir un poquito más rápido Ahora sí los 50 segundos De trabajo por 15 de descanso Vamos a ser más Eh Este Certeras Eso En el tiempo, ¿verdad Sofí? Así es Así es Solo 15 de descanso Bueno, si se te pasa en el descanso No pasa nada Entonces a veces es que 50 por 15 Ok 50 por 15, porfa Sofí Hola Tere Paz Súper Tere Hola Rafa Va Tres Dos Ay Así No, sí, está bien Está bien, Sofí, así Así, así, tráenos Tres Dos Uno Plancha alta Rodilla al pecho Jumping jack Y cambio Rodilla al pecho Jumping jack Cambia Controla Alinea tus muñecas Tus codos Tus hombros Vale, tú puedes Vale, vale Tiempo Tiempo Dale Descanso No es que dudemos de Sofí Pero No, no Es que Sofí está en mil cosas Tiene que poner la música El monitor Ver que funcionan los micrófonos Cambia el cámara Todavía el tiempo No, no No hay que ser encajosos Todavía le dijimos Vente hasta la rutina Tú ¿Listos? Tres Dos Uno Dale Doble crunch Con la pierna cruzada Se ve Ya ahora Vale, tú puedes Saca el pecho Dale Dale Siete puntitos Dale Me das cada de ron Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Toma tu mancuerna Tu botella Vamos a cambiar de mano ahora En el ejercicio de seis puntos Abrida al frente Y de lado ¿Listos? Tres Dos Uno ¡Bien! Sale Ten cuidado de No estar Trabajando con tus Lumbares Corrige tu espalda No estés Sacando la cadera Venga Eleva bien el brazo No gires el cuerpo Ahora sí No estoy pasando más Diez segundos Cinco Tiempo Medio burpee Medio burpee Esa me la salto Ya No, dijimos que sin salto Sin salto y sin flexión Cinco Cuatro Tres 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 Atrás Recoge piernas Estírate Abajo Atrás Recoge piernas Arriba Estírate Ahora a mí se me está volviendo el micrófono ¿Verdad que sí? Sí No soy yo Creo que quedó medio flojo Por eso Deja por encima Uy, este sí me voy a atrasar Para que se lea Jajaja Sofi, por favor Contrólate Diez segunditos Cinco 4, 3, 2, tiempo, super, sentadilla, en 5, 4, 3, 2, dale, baja, lo más que puedas, concéntrate, observa tu cuerpo, no saques la cola de pato, si empiezas a sentir dolor en lumbares, quiere decir, que eso estás haciendo, que estás cargando con tu espalda, que estás sacando la cola de pato, y eso es lo que está produciendo esa molestia, corrige, para que tu esfuerzo esté concentrado en tus glúteos y en tus cuádriceps, 10 segundos, acuérdate que cada quien va a su ritmo, 3, 2, alto, digo, tiempo, puente ahora, con tu colchoneta, tu toalla, en el piso, si te resulta cómodo así, 5, cerca, de la cadera, y subes chiquito y bajas chiquito, 3, 2, dale, sale, junta alitas por detrás de la espalda, mantén fuerte los glúteos y los femorales, aprieta las piernas, dale, dale, tú puedes, ya me edito, ya me edito, aprieta, aprieta, 10, segundito, no dejes de juntar alitas, concéntrate en tus glúteos, 5, 4, 3, 2, tiempo, muy bien, plancha baja, en antebrazos, en 5, no, en antebrazos, 3, 2, 1, dale, dale, recuerda, tu cadera no está arriba, tu cadera no se cae y ya va solo, ahí, ya lo estaba haciendo mal, talones a las glúteos, a las glúteos, ya me edito, que bueno, 10 segunditos, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, ah, que bonito, ah, que padre, que bonito cronómetro tenemos, muy atento, obvio, en 5, 5, 4, 3, 2, dale, cierras abajo, abres arriba, acuérdate, abro, y no se me meten las rodillas de Kiko, abro las rodillas, van hacia mis puntas, amortigua, que no se escuche que estás matando cucarachas, dale, ya casi, ya casi, ya casi, dale, si, ya, ménito, ya, ménito, no te pares, tu puedes, aguanta, fuerte, 10 segunditos, 5, 4, 3, 2, tiempo, araña, a esta bonita, en 5, 4, 3, 2, dale, en puntas, araña, estira muy bien, atrás, y regresa a plancha, cuida que no se te caiga la cadena, recuerda que siempre estás solo en puntas, en la araña, ya, 10 segunditos, 5, 4, 3, 2, tiempo, super, último, abdomen, inofensivas, en 5, 4, 3, 2, dale, 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 eso sí, que agrochi, dale, dale, es el último, no te rindas, sigue, tú puedes, concéntrate en tus cuadros, que no se despede tu espalda, en hacer bien el movimiento, primero la rodilla, abrazo, estiro, 10 segunditos, dale, no te pares, es el último, tú puedes, pumas, dale, 4, 3, 2, 1, tiempo, eso es, Sophie, exigiéndonos esta clase, ¿cómo están? ¿cómo se sienten? ¿qué van? vamos a estirar, vamos a estirar, así que un bicho, estaba comiendo a la misa, no, es una lana de mi toalla, creo, misa hay que bañarse, acuérdate, hola Ulises, mon dieu, dice tengo glúteos, me delio en esa zona, estiro piernas, frente a las rodillas, no faltas de los sartenes, Eugenia, esta vez no, lo que hace una por no pisar sus sartenes, Eugenia, no puede ser, cambio, en esa misma posición, una mano en el piso, la otra, por encima de la cabeza, no me hago hacia el frente, no me enconcho, derechitos, derechitas, si necesito poner un poquito, más atrás del brazo, o flexionarlo, para que siga derecho, derecha, ahí lo hago, pero evita que tu cadera, se levanta del piso, que los dos, esquiones estén bien pegados, en el colchonete, cambio, regreso, boca abajo, a dormir, tronco, dejo mi cadera en el piso, si molestan las lumbares, manos más adelante, hola Gaby, gracias, hola Javi, como que estás destruido, me inventes, cambio, voy abajo, talones a las pompas, ahora si les salió, pumasiteros o no, cambio, compas a los talones, y me estiro, cambio, me pongo en cuclillas, estiro mis piernas, sin despegar las manos, o los dedos del piso, y ahí me quedo, lento, 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 me voy levantando, toco el techo, de puntitas, bajo talones, bajo brazos, inhalo profundo, exhalo, otra vez, inhala, exhala, una más, súper profundo, inhala, llénate de amor, de cosas bonitas, de cosas positivas, para este miércoles, y lento, 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 exhala, gracias, pumas, pumasiteros, gracias por acompañarnos, un aplauso para Sofi, que nos ayudó con el tiempo, con todo, Sofi, le salieron como 16 manos a Sofi, gracias Laura, gracias Bere, y clan, gracias Gaby, gracias Ale García, Iris Michelle, Irma Pérez, Ulises, saludos, Eugenia, este, no importa, poco a poco, Eugenia, Javi, gracias a todos, cuídense, sean buenas personas, si tienen que salir, usen su cubrebocas, si no tienen que salir, quédense en casa, yo soy Angélica, y yo soy Daniela, bye, gracias, y yo, si no tienen que salir, no tenemos ahí, en que salir, nos reelsen, no tenemos ahí,